Hola amigocitos, esto es Miguel de la Cocina, yo soy Alak y hoy vamos a preparar pan pita No, el otro pita, vamos a los ingredientes Lo que vamos a utilizar para esta receta serían dos tazas de harina, tres cuartos de taza de agua o 150 mililitros Una cucharada de levadura, una cucharada de aceite vegetal, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar Bueno, primer paso vamos a abrir un poco la harina y vamos a agregar la sal Vamos a revolverla bien, bien con la harina para que no tenga contacto directo con la levadura Ahora vamos a agregar la azúcar, la levadura, una cucharada de aceite Y vamos a usar el agua, solo que la vamos a incorporar por pocos para que no se nos pase de agua Ya casi está integrado, entonces quitamos la paleta, vamos a empezar a usar la almacenada Vamos a terminar de integrar nuestra mesa Refinamos un poco nuestro espacio para que no se vaya pegando la masa Empezamos a amasar Como ven, la masa se está pegando un poquito, entonces hay que echarle un poquitío nada más de harina A la base y un poco a la mano para que no se nos pegue La masa es exactamente igual como la masa de pizza, que lo pueden ver en el canal Vamos jalando, regresando, mojamos, regresamos, mojamos Y ya no se nos pegan las manos y eso ya es señal de que ya está bastante bien integrada la masa Entonces eso lo amasamos un poquito más, el amasado o el tiempo de amasado más o menos son 10 minutos El número de panes que va a salir con la cantidad de estos ingredientes va a ser más o menos de 4 a 6 Eso dependiendo del tamaño que se los haga Elástico Entonces ya está lista, entonces ahora se lo vamos a pasar un poquito más Nuestro bol con harinado Vamos a hacer una esfera Lo vamos a dejar en un bol, tapamos Y lo dejamos reposar de 30 a 45 minutos Bueno ya pasaron los 45 minutos y la masa como se dan cuenta ya duplicó el tamaño Y ahí es donde nos damos cuenta que la masa ya está lista Entonces la vamos a despegar del bol Ahora simplemente la vamos a amasar un poco Vamos a amasar un poquito Pocale un poquito el aire Y ahora la vamos a dividir en trozos Y yo por lo general le agarro mi palma de la mano Y lo que agarra mi mano Y ahí lo corto Ahí sale una esfera Lo pueden medir si tiene pesa Entonces ahora vamos a amasar un poco cada una Vamos a dejarle las hechas una esfera Esferita de masa ya ponemos pequeña Y las vamos a dejar reposar solo 10 minutos Bueno ya pasaron los 10 minutos Y entonces como ven ya volvieron a crecer un poco Ya puse a calentar el horno Lo precalentamos por 10 minutos a 250 grados Vamos a usar una bandeja Y la vamos a enharinar Entonces para que no se nos pegue Nuestra masa Vamos a usar un papel también para hornear Entonces nuestros bollos por ahí decirse Ahora los vamos a empachar con la mano Y ya tenemos el... Vamos a despegar un poco Que no se quede pegado totalmente Damos la vuelta Vamos a empachar el otro También lo podemos hacer con rodillo Pero realmente en este caso Es mucho mas fácil hacerlo como se hace Bueno y ahora los vamos a hornear por 5 minutos A 250 grados A 250 grados Bueno ya pasaron los 5 minutos de horneado Los dejamos enfriar un poco Como pueden ver que se inflaron Entonces podemos cortar Un poco sin cuidado Si esta muy caliente Bueno y aquí queda un vacío adentro del pan Entonces con este pan lo podemos rellenar Podemos, con este pan podemos servir el hummus El tahini que ya esta en el canal Y también podemos hacer Jairos, kebab o falafel Que mas adelante lo vamos a ver Vamos a usar como cualquier otro pan Y así es como queda nuestro pan pita Como ven son pocos ingredientes Fácil de hacer Quítense el miedo a la cocina Si les gusto el video denle like Si son nuevos suscríbanse Síganos en las redes sociales Gracias por vernos Nos vemos al próximo